Registramos con satisfacción y con gran entusiasmo la reanudación de los diálogos con el ELN, dado que esta zona de frontera y sobre todo la zona del Catatumbo tiene una gran actividad de este grupo guerrillero y obviamente esperamos que todo conduzca a otro gran acuerdo similar al de las FARC para que haya un actor menos del conflicto en el departamento norte de Santander y podamos conducir la región hacia el desarrollo, hacia el progreso, hacia el trabajo sin actores armados.